Como ya anunció el presidente Imbroda, el gobierno de la ciudad está comprometido con los jóvenes, el gobierno de la ciudad está comprometido con la formación y el gobierno de la ciudad está comprometido con la empleabilidad de los más jóvenes de nuestra ciudad. Por eso creamos oportunidades. Dentro de esas oportunidades se ha aprobado un plan de formación muy ambicioso que será llevado a cabo por la sociedad pública Proyecto Melilla, por promesa. Y este consta de tres patas. La primera de ellas es una formación que irá dirigida a 60 alumnos graduados universitarios y formación profesional de grado superior, que tendrá una duración de seis meses aproximadamente, 700 horas, 100 de ellas de teórica y 600 de prácticas en empresa. Es una formación para el empleo que tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad de los más jóvenes con una titulación superior o un grado superior de formación profesional. Tendrá una beca de 537 euros al mes por hacer esa formación para el empleo. También la segunda pata costará de una formación dirigida a los jóvenes que están especializados, tienen una formación profesional de grado medio. Serán 68 plazas las que se pongan a disposición de los más jóvenes de nuestra ciudad. 720 horas, 120 horas teóricas, 600 horas de prácticas. También una formación para el empleo y, por tanto, irá remunerada por esa formación para el empleo de 403,78 euros mensuales con una duración aproximada. Bien, estas dos patas tienen una previsión de inicio durante el mes de abril. Por tanto, se recogerán las solicitudes aproximadamente a partir de mediados de marzo. Estén pendientes, atentos, porque es un plan de formación, como decía, muy goloso, muy atractivo y que estamos convencidos desde el gobierno de la ciudad que mejora mucho las herramientas que podemos dar a nuestros jóvenes para insertarse en el mercado laboral. Y bien, la tercera pata de este plan ambicioso, como decía, de formación, será la que va dirigida a aquellos jóvenes que tienen un certificado de estudios primarios, estudios básicos, y que también queremos que tengan la oportunidad de contar con esas herramientas para insertarse en el mercado laboral. Por tanto, aquí vamos a poner a disposición de los más jóvenes de nuestra ciudad, 150 plazas, 150 plazas. Por lo tanto, 150 alumnos de nuestra ciudad podrán beneficiarse de esta formación tan atractiva. La solicitud para acceder a estos certificados de profesionalidad, certificados de profesionalidad homologados a nivel europeo, que permite una movilidad por toda la Unión Europea y, por tanto, da herramientas reales de acceso al mercado laboral. Serán seis especialidades para 150 alumnos y, además, contará con una beca de 400 euros mensuales de esa formación para el empleo y obtendrán su certificado de profesionalidad una vez finalizada correctamente la formación. Tendrá una duración aproximada de seis meses y esta última pata formativa, la que hacía referencia para aquellos jóvenes con certificados de estudios primarios, comenzará la recogida de solicitudes del 25 de febrero, muy atentos, del 25 de febrero al 8 de marzo en Promesa, en Proyecto Melilla, de 9 a 1 de la tarde. Y rogamos que estén atentos a los requisitos para que aporten toda la documentación una vez vayan a las oficinas de Proyecto Melilla a solicitarlo. Y esos requisitos y esa documentación que habrá que aportar estará publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, estará publicado también en la página web de Proyecto Melilla y en el tablón de anuncio de Proyecto Melilla. Tienen que estar muy atentos porque tienen que intentar optar a estas formaciones, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de combatir la lacra del desempleo. Es la formación, una formación de calidad, una formación especializada que permita la inserción de los más jóvenes en el mercado laboral. El presidente Ingrove y el Partido Popular lo tenemos claro. Estamos convencidos y ponemos a disposición de todos vosotros las herramientas encima de la mesa. No las desaprovechen. Son oportunidades. Son oportunidades de crear futuros. Son oportunidades de trabajar por el presente de nuestra ciudad, por el futuro de nuestra ciudad y también por los proyectos de vida de cada uno de los jóvenes de Melilla. Participen, participar, acudir a Proyecto Melilla porque definitivamente esto es trabajar por Melilla.